Música Música Desde el momento en que te di casa a la areña Sentí que mi pensamiento se apartaba por momentos Del yugo de la tristeza Pues tu sonrisa, tu mirada fresca y limpia Claro como un elícer divino Claro como el cristalino rocié en la naturaleza Me diste aliento con tus palabras sinceras Y ese calor dulce de tu compañía Que junto a ti recuperó mi alegría Linda mujer, será porque eres llanera Me diste aliento con tus palabras sinceras Y ese calor dulce de tu compañía Que junto a ti recuperó mi alegría Linda mujer, será porque eres llanera Música Música Ven y me fuiste Se hicieron duras mis horas Yo pa' leña encantadora Mi corazón te robaste Me vieron triste el sol y la madrugada Y las nubes que pasaban Bajaron a preguntarte No mentirías si mi coque me hace falta Como a la casa celestero y la laguna Como a la fama el verdor de tu sabana Sin ti hoy me asaltan las penas una por una No mentirías si mi coque me hace falta Como a la casa celestero y la laguna Como a la fama el verdor de tu sabana Sin ti hoy me asaltan las penas una por una Sin ti hoy me asaltan las penas una por una No mentirías si me hacen falta No mentirías si mi coque me hace falta No mentirías si mi coque me hace falta